¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis vehículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar uno versión Welly y es uno pequeño precisamente, no es uno muy grande y en esta ocasión el turno es para el furgón Volkswagen T4 Van versión Welly bueno, aquí pueden ver a este hermoso furgoncito tal cual les dije, este furgón es un Volkswagen modelo T4 o T4 Van como quieran decirle y bueno, recordemos que este modelo fue producido por Volkswagen Commercial Vehicles división de vehículos comerciales tanto livianos como pesados de la marca Volkswagen, del grupo Volkswagen fue fabricado entre los años 1990 y 2003 y bueno, recordemos que habían versiones de carga y de pasajeros por ejemplo, las versiones de carga eran, o sea, las versiones de pasajeros eran de 4, 5 o 6 puertas había versiones también de carga, también sobre todo tipo pick-up y bueno, también había una versión de caza rodante de este mismo furgón y bueno, eso es lo que sé y además es el sucesor de la Volkswagen T3 de la Volkswagen Transporter T3 y bueno, también es predecedor del Volkswagen Transporter T5 y bueno, aquí pueden verlo, podemos ver que sus colores principales son el blanco con, también con un toque de azul y bueno, podemos ver entre más detalles bueno, podemos ver que están bien detallados las bueno, está, no está bien detallados o si las luces ni el, ni la parrilla son completamente de color plateado deberían ser de otro color no se le ocurrieron ponerle colores ni a la parrilla ni a las luces y bueno, tiene también detallado el parachoques y también el, tiene detallado también el parachoques y el, y la parte donde se pone la patente o matrícula y bueno, también tiene detallados los limpia parabrisas tiene grabado los limpia parabrisas también tiene bien grabado el espejo retrovisor del interior y bueno, también se ven grabadas las puertas el, el corredor de la, de las, de las puertas también de las puertas laterales traseras también se ve también se pueden ver las chapas de la, de la, de las puertas y bueno, podemos ver además que, bueno tiene detallada también sus luces eh, tiene detallada también la ranura de la, del maletero eh, la, también tiene detallado el, la placa patente el, el espacio para la placa patente trasera y también la, el parachoques el parachoques o paragolpes, como quieran decirle eh, trasero también está detallado bueno, lo que no se ve bien eh, con esto son las, las llantas las llantas no son las adecuadas creo para este para este furgón y bueno bueno, podemos ver además que tiene una leyenda que dice International Airport que bueno, eso quiere decir Aeropuerto Internacional y bueno, podemos ver que en, en sus dos puertas eh, laterales delanteras está eh, se puede ver un círculo amarillo con borde azul en el cual está, en el cual en el centro tiene dibujado un avión de pasajeros y bueno, podemos ver que bueno, hacia adentro se ve en, se ve también hacia adentro eh, por ejemplo, el volante y el tablero y podemos ver que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho asientos tiene, sí, tiene ocho asientos este, este furgón muy, muy bonito y bueno bueno rueda libremente eh aunque rueda libremente eh, sin ningún problema y bueno eh bueno en cuanto a recomendación bueno, se los recomiendo 100% a los fanáticos de los furgoncitos y también se los recomiendo a los fanáticos de la marca Volkswagen sobre todo a los que son fanáticos del escarabajo de la famosa combi y bueno también decirles que este yo no lo compré eh solamente me lo regalaron me lo regalaron en me lo regalaron en me lo regalaron en el colegio eh hace más de diez años y bueno y me encantó muchísimo desde que me lo desde que lo obtuve y bueno eh esa fue mi recomendación eso fue como lo había adquirido y ahora con esto me despido nos vemos en otro video por favor cuando vean esto comenten compartanlo eh active las notificaciones al suscribirse y pongan su me gusta y ahora sí me despido cambio y fuera chao chau 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 chau